Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo, me acaba de salir apenas en este momento la RPD de esta ruleta, bueno esta RPD es de la anterior ruleta también, la verdad estoy muy contento, estaba ahí viendo la ruleta y pues digo voy a tirar el último intento, fuera de la ruleta, de grabar y todo ese tema y si no me toca nada pues no me sentiré mal y si me toca algo pues que quería la RPD o la ART50 para la colección, no es un arma que vaya a utilizar y si la utilizo en el futuro es porque es de las mejores armas y ya tengo una skin bastante bonita que puedo utilizar, así que bueno chicos, aquí está el arma la verdad me encantó, no la tenía y así quedaría la ruleta, al final no me tocó esto, prácticamente estaría tirando 4 intentos, pero está bien o sea, no pago por el otro intento del arma esta, esto fue de la anterior ruleta y pues no conseguí en la anterior ruleta, no conseguí lo que fue esta arma y tampoco la legendaria y pues el personaje pues sí de la anterior ruleta y vamos a ver si podemos aquí equipar el arma, he estado ahí jugando con la AK de hielo, así que vamos a ver ametralladora ligeras y tiene que estar aquí, armamento, aquí está confirmar, confirmar, bueno chicos, yo aquí le voy a quitar esto, de verdad que no sé por qué rayos, mucho mejor, no sé qué ponerle, la verdad no sé, ok, vamos a colocarle, creo que vamos a colocarle cargador, no sé, no sé, creo que capacidad del cargador, bueno vamos a darle así, no le voy a mover nada más, creo que va a ser muy lenta en apuntar y en movimiento, así que no sé, pues bueno chicos, a ver qué tal nos va, vamos a personalizar más, no sé, vamos a ponerle estampas y no sé cuál ponerle, la verdad, yo creo que la cabeza de tiburón o esto, yo creo que, ah ya sé, tengo uno, tengo uno bueno, este, el casco de vacío, sellado al vacío, bueno este fue de una caja, me tocó, no me tocó el personaje, va, queda bastante bien, vamos a ponerle, vamos a ponerle pegatinas, vamos a ponerle este, vamos a ponerle este, y dónde está el otro, este, aunque no creo que se note mucho, vamos a equiparlo, dónde está el otro, acá está, aquí no se nota mucho, así que vamos a, tampoco ahí, bueno, aquí, ah, es que no, no se nota, creo que tiene que ver con el poloto, ahí está, bastante bien, eh, qué más le puedo poner, yo creo que ya sería todo, y pues vamos a jugar una partida chicos, a ver cómo nos va, espero que pueda ganar la partida, pero realmente no me, no me enfoco tanto en eso, quiero simplemente compartir con ustedes, eh, lo que es el arma, que está bastante bonita, y tal vez el diseño no tanto, pero la mira, eh, en especial si es de las más bonitas, creo que para mí de las miras que, que ayudan mucho al campo de visión, está la de la M4, que también, bueno la M4, eh, de Smart Rifle tiene una bonita mira, si quieren puedo mostrarles aquí, eh, pero es que no, no quiero, asalto, eh, dónde está M4, aquí está, armamento, ah, mira aquí la tengo, jaja, desequipar, listo, vean esta, mira, está bastante, es, es muy delgadita, es que no se puede ver aquí, aquí, vean como es, es muy delgadita, así que pues, esa sería una buena mira también, de hierro, pero esta es mucho mejor, creo, de momento, así que vamos a jugar chicos, espero ganar la partida, si no, pues les dejo para otra ocasión, la partida, y pues vamos a empezar chicos. ¡Gracias! Chau! Chau!